musik hay que expulsar a los rusos de esos objetivos ¡Adiós, puto! Espérame, se me está acabando la tiga de esta, no déjale a poner. Listo. No, pero no les doy porque se mueven como puto, se mueven las botas. Tenemos que empezar a asegurar sectores. El enemigo controla... Nada más un güey que está batiendo en el piso. Puedo moverme. No paro de este lado. Ahí está, güey. Charlie 1 está bajo ataque. Muerto. Acá hay otro. Son dos. Los maté a los dos, güey. Los maté a los dos, güey. Vamos. Ahí, una aeronave enemiga. Al sur. Un enemigo menos. Se escala la cabeza. Por ahí no subas porque te va a cazar. Las armas. Las armas. Las armas. Las armas. Por cierto, hay un radar no hay nada. Objetivos asegurados. ¿Dónde estás muerto? ¿Dónde estás muerto? Objetivo detectado a 130 metros ¡Marcando a un enemigo! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! Ya van a empezar con chiles Todavía te queda mucha sangre ¡No me da! Aseguraron todo el sector Alfa Fuerzas aliadas avanzando a Alfa 1 ¡Necesito recargar! Las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores y no las detenemos ¡Váyese puto! ¿Sabes que es lo que me da orgullo? Las fuerzas estadounidenses tomaron el sector del bar ¡Me estoy desangrando! ¡Me detentaron! ¡Voy a ayudarte! ¡Esta para luchar! ¡Me están atacando! ¡Estoy recargando! ¡Perdimos a uno! ¡Un enemigo menos! ¡Nos detenemos! ¡Cu ¡Voré! ¡Hay un enemigo aquí! Ese era mío ¡Panición! ¡Un enemigo! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Enemigos! 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 ¡Un soldado enemigo! ¡Enemigos! ¡Oh, hermoso! ¡Pues para la cabeza! Estaban todos ahí, hasta tanques y todo... O sea, como que sí les salió que les pusiéramos en su mano ¡Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla! ¡Capturamos todo el sector chas! ¡Estilo calizado! ¡Está muy lejos! ¡Los estadounidenses se niegan a ceder terreno! ¡Tenemos que expulsarlos! ¡Infantería enemiga! ¡Uno menos! ¡Oh, jugó un disparo a la cabeza! ¡Entrega de apoyo lista para cuando la soliciten! ¡Infantería enemiga! ¡Ciento diez metros! ¡Están ¡Estoy recargando! Traigan un vehículo Un soldado enemigo 150 metros Oh, es como hermoso, se les cola la cabeza Y recuerda, suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos